Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Danilo, estamos en Bodega 87 y queremos presentarles la nueva carta de delivery. Primero tenemos un fish and chips. El fish and chips tiene una cama de papitas, luego de eso se corta la merluza en pedacitos en cubitos y se reboza en un batido especial que hacemos con cerveza. Pinchamos y dejamos ahí unos limoncitos para que puedan alinear a gusto. Terminamos con nuestra salsa verde exquisita de la casa. Luego tenemos una pizza vegetariana, la cual tiene una salsa de pomodoro como base y aquí está lo especial. Ustedes pueden escoger los vegetales frescos que tenemos en el día. Pueden ser champiñones, tomate, palmitos o el que tengamos en esa ocasión. Y también tenemos nuestras brochetas de mar. Las brochetas de mar consisten en tres ingredientes del mar. El ojión, camarón y el pez que rey. En esta ocasión el pez que rey no lo intervenimos casi nada y lo podrán ver en su máxima expresión en entre los cuatro pinchos que lleva nuestro platillo. Así que bueno, tenemos brochetas de mar, pizza vegetariana y fish and chips renovados. Nuestra retención es de martes a sábado, desde las 18 a las 23 horas muchachos. Así que los dejo invitados. Mucha suerte y éxito en la vida.